2k decidió darle el trabajo de esta saga a una nueva desarrolladora que aún no había desarrollado ningún juego seguro todavía se arrepienten de esto si, el juego está en idioma original porque la querida desarrolladora de este juego dejó un montón de errores en el audio el juego empieza con un documental en 2002, después salta a una grabación de 1971 después a un robo de la reserva federal en 1968 y a la mitad de este robo salta una semana antes del robo están haciendo todo muy confuso y no llevamos ni dos horas de juego el camión blindado ya tendría que tener plata si iba a la reserva federal no era ni necesario abrir la caja fuerte, afuera de la bóveda hay más plata que adentro de esta y hasta Lincoln saca plata de afuera el agente del FBI, Maguirre, va a aparecer durante todo el juego explicando un par de cosas y diciendo que persiguió a Lincoln Clay aún así, esto nunca pasa en el juego y ellos nunca se vieron podrían al menos darnos un capítulo de Lincoln en la guerra de Vietnam como hicieron en Mafia 2 con Vito muy desaprovechado el típico comentario de tengo todo bajo control cuando en realidad se le va todo de las manos Lincoln cree que matando al jefe de los haitianos estos van a desaparecer ¿qué van a decir los haitianos? uh, se nos murió el jefe bueno, ahora me voy a laburas de tachero nos vemos no sé si fue suerte o si estuvo contando las vallas de vaca me tiró un habito escaleta en este juego solo para decir metimos habito en el juego y va a ser de suma importancia compren el juego esto más adelante va a decepcionar a todos los fans de la saga si iban a taladrar directamente la bóveda ¿para qué hicieron infiltrarse a estos dos? además, ni necesitaban la combinación ¿podrían haber entrado desde el agujero? detesto cuando te anuncian la muerte de un personaje que todavía no murió ¿ven esa tremenda persecución en lancha? ¿sí? bueno, les informo que después de esta escena dejan de existir las lanchas de policía es más, podés perder a la policía re fácil nadando fuah, está lleno de vida encima hay carnaval ¿qué? ¿tampoco aparece en el resto del juego? bueno no era necesario hacer la distracción la policía no los había visto y podían ir directamente al auto Sammy recibió el beso de la muerte y no se dio cuenta Lincoln recibió el disparo en la parte izquierda de su cabeza pero después la cicatriz aparece en la parte derecha recibió un disparo en la cabeza y tuvo la capacidad de darle el nombre de un empleado de la CIA y no solo eso también su número de teléfono ¿cómo le crees el pelo en la cicatriz del disparo? los desarrolladores dijeron que este juego se iba a basar en construir tu propia mafia y acabar con la otra, pero esto termina siendo el cliché de venganza y ejército de un solo hombre normalmente los juegos que se tratan de venganza tienen una duración corta en este juego se las arreglan para hacerle una eternidad si Sal Marcano tenía sobornada a toda la policía como dice Donovan ¿por qué hubo tanto quilombo para robar la reserva federal? la policía podría hacer la vista gorda durante el robo y ya está ese reloj de bolsillo no lo vas a ver más en todo el juego se podría dedicar a ser barbero yo me lastimo con una afeitadora y este se pasó un cuchillo alrededor de la cabeza sin sufrir ningún corte creo que se tomó en serio de que los haitianos se iban a quedar detacheros los momentos emotivos menos emotivos de un videojuego ¿soy yo o todos los personajes de este juego tienen relojes de bolsillos de familiares asesinados? ya de por si era un cliché eso ¿acaso tiene alguna relevancia en la historia lo que hizo este pibe en su vida? ¿qué importa si la avisa? ya saben que un negro está destruyendo todo y se escondió justamente por eso Luzet podría agarrarse de la rueda de la fortuna tranquilamente para evitar ser ahorcado Leo, la soga es muy corta ¿cómo se enteró de que lo colgamos en la rueda de la fortuna? eso recién pasó muchas cinemáticas tienen estos problemas de iluminación terribles vas a tener que hacer todo el trabajo sucio vos ninguno de estos tres lugartenientes participan del gameplay ya van dos veces que hace esto ¿ni siquiera se le pasó por la cabeza que podía tener un arma secundaria? necesito tu ayuda ¿ven ese espejo ordinario? es el único espejo que sirve en todo el juego en esa escena Vito ni siquiera se parecía a Vito creo que lo mejor que tiene este juego son las animaciones faciales en las cinemáticas no soy experto en la mafia pero si vas a construir un casino donde las apuestas son ilegales primero legalizas las apuestas y después construís el casino no al revés ¿recién ahora se enteran que está vivo? en las calles se comentaba de un negro asesino además de que no se encontró el cuerpo en el bar eso es mentira vos solo vas a acabar con Markano en ningún momento del juego ataca los territorios que tomaste eso es puro chamullo les voy a hacer un resumen de lo que va a pasar ahora el juego se transforma en hacer lo mismo una y otra vez tenés que hablar con X persona para que te diga cómo hacer salir a X persona destruís los negocios matas al jefe de turno y ya está así es todo el gameplay no hay variación nada los desarrolladores dijeron que mientras más largo es el juego más divertido es se nota que era una desarrolladora nueva la inteligencia artificial es demasiado estúpida en serio pasé enfrente de sus caras hasta el jefe y no me hicieron nada ¿saben qué es lo más gracioso? cuando matás al jefe el resto de los mafiosos guardan las armas y se van a sus casas sumo otro punto por todos los bugs que no arreglaron en 3 años en realidad quiso decir vamos a ser más repetitivo el juego esta puede ser la peor cinemática de todo el juego está muy mal iluminada o directamente podés mover las placas a otro lugar y atraparlo cuando entra al gimnasio acá cualquiera pensaría que será tremenda pelea de boxeo pero el sistema de combate es mucho peor que el de mafia 2 uff, un antagonista tiene cerebro esto es nuevo retiro lo dicho quiere incendiarte en su propio gimnasio y encima al lado de las placas increíble como nadie nota que se está desatando estás bañado en nafta ¿cómo se te ocurre prender ese encendedor? lo último que haría alguien tan flamable sería prender fuego o algo donovan tiene micrófonos en la casa de San Marcano y en la de otros antagonistas ¿cómo mierda puso esos micrófonos? confirmado la gente negra es a prueba de granadas lo quemó vivo porque si es así ¿por qué no grito? ¿en serio construiste un puto casino en un terreno que no es tuyo? eso ya es demasiado estúpido hasta para mí ¡hey! matemos a un montón de ladrones de forma terrorífica ¿qué? ¿no asesinás mujeres? pero pero es igual de asesina que los otros capos bueno, como quiera mataron a Olivia porque ella mató al hermano de San Marcano ¿de verdad es buena idea matar a tus aliados cuando los necesitas? ¿te deseas matar al n***? este traficante de heroína parece tremendo antagonista pero solamente está para ser racista Tony Derasio es técnicamente el mejor personaje de la mafia y fue muy desaprovechado el misil pegó la espalda de Lincoln y no le pasó nada me sorprende lo genial que es esta escena y el soundtrack encaja perfecto ¿cómo mierda tenía micrófonos hasta en el casino? si no se podía llegar hasta ahí están los que tienen suerte y después están los que sobreviven en una explosión así ¿cómo pudo ponerlo en la estatua? eso mide más de 10 metros en realidad no estarías en este quilombo si no hubieses matado a la mafia negra ya habían conseguido las placas y podían hacer el casino en paz me parece un insulto que cuando tengamos que matar a San Marcano no estén Vito, Burke y Cassandra ellos se unieron para verlo morir y esto no pasa dice que hizo todo esto para que su hijo no muera pero al principio lo mandó a robar la reserva federal no me puedo tomar muy en serio la cinemática cuando veo una botella de alcohol titilando una y otra vez la muerte del jefe más importante es en gameplay una simple ejecución no se gastaron en hacer una cinemática hubiera sido mejor que estuviera Vito ahí para hacer la aparición de Leo Galante mucho más interesante show está vivo si está vivo no te explican el cómo ni el por qué pero está vivo wow tres finales inservibles ya que este juego mató a la saga y es muy improbable que salga otro mafia lo que sea la Jade no te expl Forma no te explica no te, shorten un tomate капie y sea χ no te para Gracias por ver el video.